qué onda chicos cómo estamos aquí jose comentando en otro nuevo vídeo para el canal bienvenidos a los juegos hackeados si quieres que haga ya un top de juegos hackeados deja tu like para que ya esté en cuenta que si les gustan los vídeos y yo no edito los vídeos porque tengo otro canal principal que pues subo free fire y pues no me da tiempo de editarlos y también pues hackear un juego probarlo y traerlos a ustedes también como que quita tiempo y también tengo problemas personales o sea asuntos personales como salir a mi familia noviazgo y todo ese pedo no es así pues como pueden ver acá les traigo el roblox hackeado todo ilimitado full y este vídeo yo lo hago actualizado porque es uno de los vídeos más en tendencia de este tipo de juego obviamente y pues bueno vamos a caquear este juego que es la última la última actualización que salió apenas en agosto no tiene tanto tiempo pero por si ninguno de los vídeos que está en youtube ha funcionado te digo que funciones que pruebes con este pues que si funciona y así que pues no pierdes nada por intentarlo no te trae libros y de publicidad sólo es una publicidad lo descargas y instalas crack igual en la descripción te dejo cómo suelta la publicidad última versión 2.445.4106 43 última versión y otra cosa es desinstalar el juego original de la play store e instalar el mug o el hack porque porque si no desinstalas el original no lo vas a poder hackear te va a decir error por eso a unos chavales no les funciona porque no les instalan en el original y otra cosa es tener winrar ya que unos celulares no lo tienen incluido y pues se les olvida y por eso no le dice error al momento de instalar tienes que tener winrar incluido si no lo tienes descargar en la play store es gratis 27 agosto última versión 2.445 y pues la versión la horita que si no te traigo esa versión pues al momento que tú entres te va a pedir la actualización así que pues este vídeo es el juego de roblox última versión que es de 27 de agosto 2.445 no te traigo como otros vídeos que no es la versión que es te lo traigo por media fire apk más book y por si acaso si no te funciona te traigo opción 2 para los que no les ha funcionado pues me intento con opción 2 publicidad sólo una adf ya saben cómo saltarla la publicidad más famosa de todos los juegos hackeados y se viene top de 10 juegos hackeados así que vete suscribiendo deja tu like y compártelo con tus amigos